DJ RASCO DJ RASCO Mejor DJ según todos ustedes Y os bendiga a todo aquel que ha votado En los Spamito y Talwar Gracias, hemos sido casi 3.000 Para el año que viene 4.000, 5.000 Gracias Andalucía Nuestro mejor DJ Se llama DJ RASCO A ver los sevillanos Vuelan 12, mi arma, Sevilla, mi arma Son malagueños Hay gente de Huelva Hay gente de Hicari Hay Tordeses Hay gente de Hicari Hay gente de Hicari Arriba Arriba Félices en su referencia Hay gente de Hicari Vamos a romper ese auditorio 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 Félices en su referencia Hay gente de Hicari Nuestro mejor DJ Nuestro mejor DJ Nuestro mejor DJ es Para Y Matar Se llama DJ 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 RASCO Arriba Allá Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así es! ¡Así mezcla! ¡El mejor DJ! ¡Se le clavó y vuelve a DJ Blasco! ¡Y el festival va a estar vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!